Luego de muchos años en el rezago y abandono, el poblado San Diego por fin podría salir del bache al fructificar una aparente gestión al inicio de la administración de Carlos Joaquín González. Se trata de una obra millonaria que contempla la rehabilitación de su camino de acceso, calles, centro y hasta un campo deportivo, así lo comentó el subdelegado de la localidad Luciano Camal Palomo, quien además aseguró que al parecer el gobernador por fin los tomó en cuenta. Ahorita nos dice un proyecto que va a beneficiar el pueblo de San Diego. ¿Qué tanto contempla ese proyecto? Ese proyecto está contemplado de la entrada de San Diego hasta dentro del pueblo, van a pavimentar la secundaria de la entrada alrededor del parque, frente de las dos escuelas, la primaria y la secundaria se van a pavimentar y van a poner todos sus banquetas en rato, van a poner un kiosco en el parque, van a poner dos grados en el campo donde juegan los muchachos de futbolista, pues no tenemos grados. Camal Palomo destacó que el mes pasado arribó personal de Sintra del gobierno del estado para desarrollar las mediciones en lo que se prevé estas obras. Pues supuestamente los que vinieron de Chetumán nos dijeron que este mes de septiembre ese proyecto ya arranca, pero debería empezar un mes antes de ese proyecto para que termine el diciembre. ¿Cuándo hicieron ustedes la solicitud? Pues la solicitud lo hicimos... ¿Desde el inicio de su administración? Desde el inicio de administración del gobernador, así, de Chetumán. Y el proyecto a más tardar en septiembre debe arrancar. ¿Qué dependencia fue la que ya mandó a medir? Por la dependencia que vino, parece que vino la Sintra, otros del gobierno, lo que vinieron a ver para el trabajo, ya lo midieron todo, pues ya se ve que se va a realizar ese trabajo. Por fin. Dijo que tiene conocimiento será el próximo mes de septiembre cuando arranquen la obra emblemática y esperan que no sufra retraso alguno.